El alemán Alexander Zverev se consagró con el título en el Abierto Mexicano de Tenis 2021 al vencer al griego Stefano Citzipas. Y es que Zverev hizo historia al convertirse en el primer tenista alemán en conquistar el Abierto en su segunda cita en la final. El torneo ATP 500 que se realizó en Acapulco fue testigo de la final donde el alemán venció al griego con parciales de 6'4 y 7'6. Zverev que portó la camiseta de México no tuvo el mejor comienzo frente a Citzipas, quien tenía marca de cinco victorias frente a él durante su carrera contra una derrota. Por su parte el alemán se repuso de un 3-0 en el primer set para finalmente llevarse los 6'4 al hacer uso de sus potentes saques y quitarse de encima los errores no forzados en los primeros puntos. Para el segundo set la ventaja se mantuvo para el griego hasta que empataron a 4 y el alemán se adelantó 4-5, pero ahí Citzipas mandó a Thai Brake con 6-5 a favor de él. Y ahí fue donde la experiencia se lució al ver a Zverev reponerse de sus errores y terminar 7-6.